La vida es tu maestra y tú estás en un estado de aprendizaje constante. Muchas veces las cosas tienen que ir mal para que puedan ir bien. Maya Angelou escribe, Puedes encontrar muchas derrotas, pero no debes ser derrotado, porque puede que sea necesario que te encuentres con esas derrotas, para así poder saber quién eres, de dónde te puedes elevar y cómo puedes hacerlo. Cada error es tu maestro si estás dispuesto a aprender. Si estás dispuesto a indagar las causas de por qué las cosas no funcionaron. Si estás dispuesto a ser humilde para mejorar. Y no te refugias en el orgullo de las excusas baratas. Cualquiera, incluso tú, siendo un tipo normal, puede llegar donde se proponga. Hay muchos ejemplos de personas que partiendo de la nada han conseguido todo aquello que deseaban. Nadie es mejor que tú. Solo se ha convertido en alguien mejor que tú. Los ganadores no son los elegidos por el universo. Los ganadores se eligen a sí mismos. Puedes triunfar en cualquier cosa que te propongas. Tu capacidad de aprender es tu activo más valioso. Lo peor que puedes hacer es no intentarlo. Ser consciente de lo que quieres y no ir a por ello. Pasar años en el silencio que hiere, preguntándote si alguna vez se hubiera hecho realidad. Dicho de otra manera, si no luchas por tus sueños, acabas luchando contra tu realidad. En la vida siempre debemos sufrir una de las dos cosas. O el dolor de la disciplina, por ir en busca de lo que deseamos. O el dolor del arrepentimiento, por no atrevernos a hacerlo. O el dolor del arrepentimiento, por no atrevernos a hacerlo.